Le damos un anastro ya al día de hoy. Muchas saludables a todos y buenas tardes. Buenas tardes. Desde el presunto de Chiapas. De Jalisco y el presidente. Qué bueno que tiene. Muchas gracias. El gobernador constitucional del Estado de Guerrero. Luis Rosa Sánchez, representante del CEDENCENTE. La representación del Estado de Guerrero. Insista en este Congreso. Doctor Humberto Manzo Ramírez. Subdirector de formación. Pedagogía, sino un proceso. Y la creatividad también. Que aprende. Nosotros utilizamos con cierta frecuencia. Cierto tipo. Es un proceso. Es un proceso cerebral. De elaborar un traje a medida. ¿Para qué? Para atraer nuestra atención. Para extraernos. A nuestro amigo Aurelio Nuño. Quiero saludar también, por supuesto. De estas maravillosas empresas de medios. Tanto de software como de hardware. Buscando esto, te voy a ofrecer esto. Constantemente estamos viendo. Cumplan con las expectativas y objetivos trazados. En beneficio de la educación de México. Especialmente también de Guerrero. Muchas gracias. Gracias. Gracias.